Acerca del Campeonato Azul 16 que se viene desarrollando en la ciudad de La Paz, estamos hablando de la Copa de la Altura. Clasifican equipos bolivianos como Bolívar y la sensación que es Quebracho. También avanza General Díaz de Paraguay y el equipo de Corinthians, el favorito, el equipo de Brasil. La Copa de Altura ya tiene a sus semifinalistas. Quebracho despachó a Gimnasia y Esgrima de la Plata por tres tantos contra dos. Marcaron para el equipo tarijeño, Benjamín Escalante en dos oportunidades. Y Ronaldo Monteiro convirtió el tercero. Ahora los de Quebracho se verán con General Díaz de Paraguay en la próxima fase. Sufrimos lo último y supimos sacar el resultado con ganas y con garra, ¿no? Como siempre dice el futbolista, con huevo lo ganamos este partido. Bolívar sufrió para vencer a Blumine y en el tiempo adicional el plantel de Julio Quinteros definió el compromiso. Aunque empezó perdiendo con este tanto de Marcelo Velasco. En parejos cifras, Daniel Camacho con este tiro libre. Menacho puso el dos a dos. Y con este resultado se fueron a la largue. Ahí apareció la figura de García para marcar el tercer tanto. El cuatro a tres definitivo lo convirtió Marco Torrelio. Era el objetivo conseguir esto ante toda la gente linda que nos apoya. Bueno, estamos muy agradecidos y el objetivo está cumplido. Ahora hay que enfrentar a un rival brasileño, si no me equivoco, y hay que descansar y darle con todo mañana. Era el partido más esperado y el clásico paulista se disputó en el Hernando Siles. Frente a frente, el Corinthians y el Palmeiras en la categoría sub-16. Este único tanto de Mühlen le permitió al Timao avanzar a semifinales en un encuentro que tuvo un bajo nivel técnico. Y el Corinthians aprovechó a la hora de definir. Gracias a Dios, hicimos una buena partida. Ahora foco en el trabajo y rumbo al título. Muy estudiado el partido. Sí, sí, sí. Confío. Es difícil. El equipo de ellos es bueno. Vamos a trabajar con el pez en el chão y buscar la perfección. Entonces, así quedaron las llaves de las semifinales. Quebracho se medirá con General Díaz de Paraguay a partir de las 18 horas. En el partido de fondo, Bolívar se enfrentará al Corinthians de Brasile buscando el pase a la final de la Copa de Altura en la categoría sub-16. Bueno, usted simplemente una corrección al informe de Juan Pablo. A las 6 es primero el partido Bolívar frente al Corinthians. Y a las 20 horas el partido entre Quebracho y General Díaz por las semifinales. En este lindo campeonato. Lindo campeonato, hay que decirlo. Para quienes lo disfrutan. Además que el ingreso es gratuito a todos los escenarios. Además, tiene algunas curiosidades que nos llamaron mucho la atención. Conozcamos algunas. La Copa de Altura está llegando a su etapa final. Y en el día le presentamos algunas curiosidades que se dan en este torneo a nivel internacional. Su nombre es Ronaldo Monteiro. Su estatura y su forma de juego es idéntico a su padre. Sí, Ronaldo Monteiro, de 16 años, es hijo del recordado Edu Monteiro, que pasó su juego por varios equipos del país. Mi padre jugó muchos años en la liga de aquí de Bolivia. Siempre goleador y nació su hijo, ¿no? ¿Tienes mucho de él, crees? Sí, todos me dicen que soy muy parecido a él, ¿no? Quebracho es el equipo revelación del torneo. No por nada, en cada encuentro que juega, su parcialidad se hace sentir. Y aunque la mayoría son familiares, los tariqueños apoyan permanentemente a su equipo. Usted ha visto que juega un fútbol moderno, un fútbol de toque, no agarra mucho. Y es un equipo de chicos alegres. Grande, quebracho, grande, somos de gran corazón. Dale, quebracho, grande, hasta salir campeón. El Corinthians de Brasil tiene a tres integrantes de la selección sub-17 en su plantilla. El Palmeiras no se queda atrás. También con dos convocados al seleccionado brasileño. Gimnasia Esgrima de la Plata fue el último equipo invitado. Pero Juan Cataldi no solo juega bien, el jugador del Lobo es sobrino de los mellizos Barros Esqueloto. Juan, Juan Cataldi. Sí, 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 es el sobrino de los mellizos, sí. ¿Tiene condiciones? Sí, sí, varios chicos de los que hoy jugaron tienen muchas condiciones. Son chicos, todavía les falta crecer. Esto ha sido muy importante para ellos. Los medios de comunicación no podían estar ausentes. Y las radios también apoyan a las nuevas figuras. La mayoría destaca el nivel de juego. Creo que el Plata Fuerte vino con un quebracho que en definitiva está mostrando el mejor fútbol hasta el momento. Un equipo que se conoce mucho tiempo, viene trabajando ocho años juntos. Hay figuras que yo te digo tienen 16 años, pero ya deberíamos verlos en la liga porque tienen muchos niveles. Este jueves se jugará las semifinales y el sábado terminará el campeonato de un torneo que nos ha mostrado cosas interesantes, pero también hay que mejorar. Por ejemplo, no se podía iniciar el segundo tiempo entre gimnasia y esgrima de la Plata y quebracho porque había un invitado de lujo. Este cane se dio el gusto de pasear por todo el campo de juego. Así, la Copa de Altura está llegando a su final en esta primera versión que fue organizada por la Gobernación de La Paz.